Esta medida se toma en cumplimiento del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que permite la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública. Sanidad ha tomado esta decisión después de no haber llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que tuvo lugar el pasado lunes, en el marco del incremento de casos de infecciones por virus respiratorio. Así, la orden abarca únicamente hospitales y centros de salud, no centros sociosanitarios o farmacias, como estaba incluido en la propuesta inicial presentada en el Consejo. Si bien hubo comunidades que establecieron el uso obligatorio en estos lugares, antes incluso del Consejo Interterritorial, como Cataluña, Valencia o Murcia, otras expresaron su rechazo y optaron por la recomendación, como Madrid, Galicia o Andalucía, entre otras. Gracias. 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 Gracias.